Hola a todos, bienvenidos a mi canal nueve más, a Besutería con Arte, donde hoy vamos a aprender a hacer unos pendientes macramé como estos de aquí, que estoy viendo aquí en la foto. Y ya sabéis que los materiales siempre los pongo al principio del vídeo. Una vez tengamos los materiales, lo que tenemos que hacer es montar los hilos sobre un arito, que es donde va a ir colgado el gancho y el pendiente, que se nos convertirán en 12 hilos. Una vez los tengamos montados, los sujetamos a una carpeta con pinza o algún sitio donde no se nos puedan mover. Y empezamos. Para ello cogemos el color rosa, que es el que va a ir atado sobre el morado. Cogemos el primer hilo que está más a la izquierda, primer hilo rosa que está más a la izquierda, y lo atamos sobre el primer hilo morado. Haciendo un nudo a la izquierda, a ver si cojo el primer hilo morado, porque es ahora. Y hacemos un nudo a la izquierda. Sabéis que el nudo a la izquierda es como una forma de pie. Lo pasamos por debajo y tiramos. Y así con todos los hilos. Cogemos el segundo hilo morado y hacemos exactamente lo mismo. lo mismo. Pasamos al siguiente. Y hacemos exactamente lo mismo. Y así hasta que tengamos todos los hilos rosas atados sobre los morados. ¿Veis? Aquí está el primer rosa atado sobre el hilo morado y nos queda así. Entonces cogeríamos el siguiente rosa. Ahora voy a separar esto bien porque están aquí cruzados. Es esto. Cogemos el siguiente hilo rosa y haríamos exactamente lo mismo. Y lo atamos sobre el primer hilo morado. Ahora cogemos el siguiente. Cogemos el siguiente. Y cogemos el siguiente. Y solamente a los morados, ¿vale? A este rosa no se ata. Lo dejo ahí y seguiríamos con el próximo. Voy a seguir haciendo todos los rosas sobre los morados y cuando termine de atar todos los rosas sobre el morado vuelvo y os lo enseño. Y os digo como va el segundo paso. Bueno, pues ya veis que hemos atado todos los rosas sobre los morados y ahora lo que tendríamos que hacer el segundo paso sería atar los verdes sobre los rosas haciendo nudos hacia la derecha. Para que veáis que son nudos simples, que no tienen ninguna complicación. Cogemos el primer hilo verde y lo atamos sobre el primer hilo rosa haciendo un nudo hacia la derecha que es formando un 4. ¿Lo veis? Vamos un 4 y hacemos el primer nudo. Seguiríamos con el segundo rosa y haríamos exactamente lo mismo. A ver... ahora. Y seguiríamos así hasta tener todos los hilos verdes atados sobre los rosas. Ya veis que son pasos sencillos y que no tienen ninguna complicación. Ya veis. Ya estamos atados. Hemos atado el primer verde y ahora cogeríamos el segundo verde y haríamos exactamente lo mismo que con el primero. Bueno, cogeríamos el primer rosa y lo ataríamos a ver que se están liando aquí. Hacíamos el próximo verde, el segundo vamos, y lo ataríamos pues otra vez igual sobre el primer rosa. Cogeríamos el segundo rosa. Cogeríamos el segundo rosa. A ver, a ver, a ver si lo hemos atado, lo apartamos. Este, ahora sí. Cogeríamos el segundo rosa y lo mismo. Y el último rosa. Y el último rosa. Hace que voy a seguir haciendo y atando los hilos verdes sobre el rosa y vuelvo. Y os digo el tercer paso. Bueno, pues ya hemos terminado de atar los verdes sobre los rosas. Y ahora el tercer paso y el último paso sería atar los morados sobre los verdes. Exactamente de la misma manera. Como hemos hecho al principio, cogemos el primer morado. A ver, el primer morado, este. Y atamos sobre el primer verde haciendo un nudo hacia la izquierda. Que ya sabéis que está haciendo una P. Así. Haciendo una P. Lo pasamos por debajo. Y atamos. Y así hasta atar todos los verdes. Seguimos con el segundo. Con el tercero. Y con el cuarto. Y continuaríamos así hasta que atásemos los cuatro morados sobre los cuatro verdes. Veis como queda. Así que voy a seguir atando los morados sobre los verdes. Y vuelvo y os lo enseño. Pues ya hemos terminado de montar. Ya atar vamos los hilos morados sobre los verdes. Y ya habríamos terminado el pendiente. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería... Vamos a colocar esto bien. Ahí. Cortar los hilos que sobran. No los cortaríamos muy al ras. Dejaríamos un poquito. Así. Y así con todos los hilos. Ahora sí que se vea. Y los rosas también los cortaríamos. Un poquito así. Ya está. Y ahora lo que haríamos sería pues quemar lo que sobra. Para que el pendiente no se deshaga y tampoco se deshilarse. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Ya se vea que tenéis que tener cuidado porque el hilo quema bastante. Y se quema muy rápido. Y se podría deshacer puesto del pendiente. También. Lo hace un poquito. Y. Y así. y así nos quedaría el pendiente ahora lo único que tendríamos que hacer sería ponerle el gancho de pendiente sobre la anilla yo, a ver, en este caso así lo pondríamos así, fijaros que queda esto siempre hacia afuera y ya estaría el pendiente montado el consejo es que cuando vayáis a hacer la otra pareja del pendiente os acordéis del orden de que habéis montado los hilos para que queden de la misma manera y bueno, esto ha sido todo por hoy este ha sido el tutorial espero que os haya gustado si os ha gustado, pues ya sabéis darle a suscribiros comentarlo y darle a like y si tenéis alguna duda o algo pues ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios adiós adiós y hasta el próximo vídeo